Hola hola, True Seekers, True Seekers Primero que todo les deseo muchísima paz, muchísimo amor Las cosas allá afuera están empezando a desenvolver Todo el mundo entero se está desenvolviendo Todavía hay que disfrutar de la playita El sol todavía está candente También aquellos que están caminando en las hermosas galerías de Madre Gaya La cual todo el mundo está invitado por igual No como los premios Grammy por ejemplo O como los sitios donde abundan las celebridades O por ejemplo las mises entre otras Porque siempre van a ver a personas con diferente cara, diferente nivel Los ven por abajo Nosotros somos las estrellas de verdad Las estrellas reales, los VIP Muy importante, True Seekers El día de hoy yo quiero hablarles de Últimamente como les vengo diciendo Se están manifestando los alienígenas Justamente después de haber hablado en el NASA Que hicieron esa entrevista en el Congreso Con NASA y entre otros Confirmando la existencia de vida extraterrestre Tenemos bastante que hablar True Seekers Primero lo primero, vamos a respirar A elevar la energía Sabroso True Seekers A elevar la frecuencia ¿Qué otra cosa estamos haciendo True Seekers? A elevar la vibración Muy importante True Seekers ¿Cómo elevamos estas energías? Al lado de Además de Sentir paz Y amor Absorber ese prana True Seekers Ok Bueno, como les vengo diciendo Yo me puse esta camisa La cual Habla del tema de hoy Los alienígenas Ya después de Un poco después de De estas entrevistas Que se hicieron Del Congreso con NASA Ok Se han visto No solamente Presencias alienígenas Ok Como les vengo diciendo Las entidades Verdad Que controlan Los seres Que controlan Personas autoritarias Ok Esos Que son seres Inorgánicos Los llamo yo así Primero van a planear Una invasión falsa Ok La primera Invasión Alienígena Que ustedes vean Va a ser falsa True Seekers Va a ser una forma Planeada ¿Verdad? Donde Donde Van a Inyectar Puro Puro miedo Ok Van a Van a planear Una Una actuación La cual va a poner A los alienígenas En Mala palabra Lo van a poner En mala vibra Entre otros Después Cuando viene La verdadera El verdadero Contacto alienígena Y entre otros ¿Y a esa parte Alienígena? Yeah True Seekers Me llaman Así que Mira Alienígena Lo acepto No tengo problema Bueno Las pruebas Otra prueba Viene siendo Que Hay 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 un Hay un Graduado De Harvard De la Universidad De Harvard Se llama Abby Love Ok Y este Este hombre Hizo Hizo Descubrimiento De De Bueno Hizo la Hipótesis ¿Verdad? Con Esta Con este Artefacto Alienígena Que viene siendo Que ellos Están creando Universos Están creando Universos Diferentes A este Truth Seekers También les tengo aquí También les tengo aquí Un video La cual Habla de De la entrevista ¿Verdad? Que hacen Los reporteros Con Con Abby Love Ok La cual Hasta Abilo Menciona Que hicieron Descubrimientos De Encima Los 700 ¿Verdad? Fractimentos De Tecnología Alienígena La cual Confirma Que No Son Planetarios Que no Son De este Sistema Solar Oh La cosa Es fuerte Truth Seekers Ay Eh Vacílense El Video A Discovery Bioscientists In The Pacific Ocean Could Help Prove That Aliens Are Real Astrophysicists Say Metal Fragments Recovered From An Unidentified Object Which Crashed Into Earth In 2014 Could Be Remnants Of An Interstellar Space Craft NASA Has Confirmed The Debris Dubbed IM1 Almost Certainly Came From Outer Space With New Research Suggesting The Pieces Were Artificial In Origin To Find Out More We're Joined By One Of The Scientists Behind This Discovery Physics Professor Avi Loeb He Previously Chaired Harvard's University Astronomy Department And Now Leads The University's Galileo Project Which Focuses On The Search For UFOs And Interstellar Objects Good Morning Avi Well What Makes You Think That This Material Is From Outer Space We Know That The Object Move The Passive Escape Speed From The Solar System So It Definitely Is Not Bound Gravitational To The Sun And It Came From Outer Space And Moreover It Had Material Strength Tougher Than All The Space Rocks That We Had Seen Before From The Solar System So Are You Saying We Do Not Have Any Metal That Matches This On Earth At The Moment Well We Are Now Analyzing It I Just Received The Materials From The Expedition We Came Back A Few Days Ago And I Received It In The Mail You Can See One Of The Spherals In This Vial There Are A Millimeter In Size And Are The Molten Droplets From The Surface Of This Object We Plan To Analyze Them In The Lab And Figure Out Their Composition It Is The First Time That Humans Put Their Hands On Material From An Object The Size Of A Watermelon That Came From Outside The Solar System And It Could Be That It Was Manufactured By Another Civilization It Could Be Maybe A Natural Object Just Tougher Than The Ones We Have In The Solar System That Is Amazing So Chief Scientist For The U.S. Force Confirmed IM1 Is More Than 99% Accurate For Being Interstellar I Mean How Much More Confirmation Do We Need That Potentially Aliens Or Alien Spacecraft Exist Well We Need To Check That Indeed The Materials Making This Object Correspond To A Technological Origin And Of Course We Sent Out Voyager Pioneer New Horizons Into Interstellar Space And If You Imagine One Of Those Colliding With An Exoplanet They Would Appear As A Meteor An Interstellar Meteor And The One That We Searched For In The Pacific Ocean Is The First One Recognized By Humans And So That Is Very Exciting And We Are Now In The Next Few Weeks We Will Figure Out What This Object Was Made Of Avi It Thanks For Having Me Vengo Diciendo Es Falso Que Lo Van Hacer Lo Van Hacer Parecer Lo Más Real Posible La Cual Va Confundir A Muchísima Gente Excepto Aquellos Dioses Y Diosas Que Ya Están Despiertos Los Elegidos Ok Y Yo Como Siempre Yo Siempre Digo Que Yo Veo Las Noticias Pero Ok No Es Para Escuchar O Ver Las Mentiras Que Ellos Me Dicen Ok Sino Para Averiguar La Verdad Es Que No Me Están Diciendo Uh Truth Seekers Déjame Decir Eso De Nuevo Yo Veo Las Noticias Yo Veo Lo Que Lo Que Pasa En La Media Pero Que Es Lo Que Pasa Yo Veo La Media Simplemente Para No Escuchar Ni Ver Las Mentiras Que Me Dicen Sino Las Verdades Que Me Están Ocultando Las Verdades Que No Están Diciendo Yo Estoy Pendientísimo Con Los Alienígenas Con Seren De El Espacio Sideral Ya Ya Está En Claro Que Hay Otros Planetas Verdad Que Son Similares A Planeta Tierra Ok Que Están Fuera De Este Sistema Solar Como Kepler 448 Como El Glaser Como El Ion Otras Variaciones De Kepler 42B Ok True Seekers La cosa Está Fuerte Las Cosas Están Pasando Es Por Algo Y Aquí Les Abierto De Una Vez La La Media Va A Confundir A Muchísima Gente Sobre Todo Aquellos Que Palabra Cierta Sobre Todo Aquellos Que No Han Visto Los Alienígenas Trabajantes Sobre Todo Aquellos Que No Están Conscientes De Que No Somos Los Únicos No Somos Las Únicas Entidades Que Son Inteligentes Ok Hay Mucha Gente Que Está También Confundida La Cual Que No Sabe Que Por Ejemplo Las Pirámides De Egipto Las Pirámides De Giza Fueron Fueron Hechas En Formal Por Los Alienígenas Que Hay Que Hay Muchísimas Pirámides Alrededor Del Mundo No Solamente En Giza No Solamente En Egipto Verdad True Seekers También Hay Muchísimas Esculturas Y Y Altares Santuarios Que Se Han Hecho Por Ejemplo Los Aztecas En México El Machu Picchu También Hay Pirámides Machu Picchu Se Pase Esa Lo Que No Tiene La Misma Forma Que Las Pirámides De Egipto Pero Que Lo Que Pasa En Ese Tiempo Se Han Visto Se Han Visto Piedra Se Han Estudiado Todas Estas Estructuras Que Son Piedras Que Pesan Más De Dos Toneladas Ok Es Mentira Que Fueron Cargados Por Seres Humanos En En Ese Tiempo Más Bien Ellos Fueron Enseñados A Cómo Desarrollar La Escritura La Lectura Desarrollar La Arquitectura Entre Otros Muy Importante True Seekers Pero Hey Después Después De La De La De De La La De Se Formó En La Época Del Arca De Del Arca De No Ok Todo Empieza A Cambiar Las Las Personas Empezaron A Descubrir Estas Estructuras Y Empezaron A Adueñarse De Ellas Empezaron A Decir Que Hey A Traves Del Tiempo La Gente Empieza A Creer Que Todo Fue Hecho Por Los Seres Humanos Hay Muchísimas Cosas Que Aprender Si Ustedes Piensan Que Nosotros Somos Los Únicos Seres Inteligentes De Este Planeta Tienen Mucho Que Aprender Eleva Bastantes Cosas Nosotros Somos Los Seres Según Somos Los Seres Más Inteligentes De Este Planeta Pero Aún Tenemos Que Pagar Por Nuestra Forma De Vida Truth Seekers Dime Decir Eso De Nueva Según El Ser Humano Es El Más Inteligente De Este Planeta Pero Que Lo Que Pasa Está Pagando Está Pagando Facturas Está Pagando Por Su Forma De Vida La Cual Eso Quiere Decir Muchísimas Cosas Truth Seekers La Jungla De Concreto La Cual Estamos Llamando El Matrix Está Empezando A Caer Está Empezando A Está Empezando A Florecer Las Verdades Ya El Matrix Está En Un Estado Tan Inestable Que Está Poco A Poco Está Colapsando Está Cayendo En Pedazos Las Verdades Las Verdades Que Podían Ocultar Fácilmente En El Pasado Y Ahora Están Empezando A Salir A La Luz Ya No Tienen Control Sobre Eso No Importa La Censura Que Pongan No Importan Las Reglas Que Intenten Poner Las Reglas Que Intentan Cambiar True Seekers Y Eso Los Místicos Como Como Jesucristo Como Moisés Como Como Los Los Dios Egipcio Los Budas De De Asia ¿Verdad? Hay Bastantes Tipos De Budas También Hay Budas Indios Los Gurus Los Seyen Todos Saben Esto De Eso Está Escrito Palabras Ciertas True Seekers Las Cosas Están Empezando A Salir Eso Lo Digo Aquí De Una V En Las Cosas Pasan Es Por Algo Ya Que Está Mira Ey Estén Listos Para Que La Bomba No Les Caiga De Sorpresa Afrontar Eso No Con Miedo Sino Con Paz Tranquilidad Amor Entre Nosotros Dioses Y Diosas En Estado De Amnesia Despierten Todos Estamos Unidos En Esta Ok Bueno Aquí Les Dejo Un Libro La Cual Está Escrito En La Descripción Abajo Un Link El Cual Puedan Accesarlo De Forma Gratuita Pues Porque Yo Pienso Que La El Nivel Espiritual La Salud Y La Educación Debería Ser Gratis Ok Ingeniería Interna Escrito Por Mi Persona Nigen Estén No Boa Vivir La Mida Una Vida Full De Magia Ok También Si les Gusta La Verdad Ok Denle Like Suscribanse Para Más Compartan El Video Pues Porque Hay Mucha Gente Que Necesita Saber Este Tipo De Verdad Ok Y Ayudarnos Entre Nosotros Y Así Bueno Florecer Junto Como Una Familia Inmensa Ok Bueno Gracias Por Estar Aquí Nuevamente Que Tenga Un Buen Día Full De Salud La Riqueza Para Ti Bendiciones Para Ti Ok Mucho Amor Y Fe Que Las Cosas Van A Estar Bien Solamente Tienes Que Decir Gracias Ok Gracias Que Estás Vivo Gracias Que Están Vivos Ok Gracias Que La Familia Estar Completa Gracias Que Dios Estará Ahí Dios Está Ahí Para Protegerlos Ok Bueno Chao